Lo de Pablo Hacío, cuando recibimos esta noticia, fue un día desagradable, muy doloroso para la Federación, para el país seguramente también, y sobre todo para Pablo. Porque nadie conoce, solamente él, lo difícil que debe estar pasando cada segundo de su vida después de esta noticia. Apenas enterado, nos comunicamos con Pablo, por intermedio de contar las oblitas, y luego conversé con Pablo también, al día siguiente, y me pidió que podía venir con sus abogados a una reunión con nosotros, justo un día antes de viajar a Nueva Zelanda. Le dije, bienvenidos, ven con las personas que quieran, te esperamos aquí en la Federación, y cualquier apoyo, estamos a tus órdenes para hacerlo. Efectivamente, llegó el día domingo, como ustedes lo saben, nos hemos reunido en más de tres horas. Vino Pablo, vino sus abogados, vino su papá, vino su mamá, y nosotros con todo gusto le pedimos de qué manera lo podemos apoyar. Nos hizo algunos requerimientos, y en todos esos requerimientos, absolutamente, en todos los requerimientos que ha hecho sus abogados y Pablo, ese día domingo, la hemos cumplido. Es más, se le pregunté a Pablo, algo más deseas, o a los abogados, algo más requieren de nosotros, porque es nuestro deber, nuestra obligación, porque lo que deseamos es de que se aclare esto cuanto antes. No quiero, está bien todo esto, ¿ok? Y esa noche nosotros partimos con la selección a Nueva Zelanda, y en el trayecto hemos estado en comunicación, firmé documentos. Es más, yo tengo documentos firmados, que envié a FIFA como presidente de la Federación, en el trayecto, donde manifestaba el comportamiento correcto profesional de Pablo. El día de antes de ayer vino la mamá de Pablo a hablar conmigo, lo recibí antes de ayer, conversamos, y me pidió una reunión para el día de ayer, con la nutricionista, ¿no? Entonces ya, justo estamos con el día del partido, entonces le dije que podía ser el día jueves, podía ser el día jueves, y porque todos estamos concentrados en el partido. Entonces le pedí que nos diera un día de plazo para que no sea miércoles, sino que sea jueves. Entonces, me dijo que lo iba a conversar, que lo iba a ver, probablemente que necesitaba que sea el día miércoles, no jueves. Entonces nosotros, entenderán, estamos con todo este partido tan importante también. Entonces, entiendo que la mamá estuvo un poco ofuscada, ¿no? Es madre, y de verdad, nosotros, todo nuestro respeto a la mamá, a los padres de Pablo y a Pablo también, y estamos con todo el apoyo. Que nos diga, obviamente, hoy que tenemos el mayor tiempo, seguramente lo vamos a llamar inmediatamente, para reunirnos y darle todo el apoyo y todo lo que requiera a Pablo. Porque para nosotros, Pablo, es el capitán, ¿no? El equipo, el líder, que nos ha dado tantas alegrías. Entonces nosotros, es nuestro deber, nuestra obligación, en este momento difícil que está pasando Pablo, darle todo el apoyo. A él, a su familia, a todo lo que requiere. Y además, todo el país, creo que es uno de los artífices que ha colaborado muchísimo, como muchos de los jugadores. Y hoy, ayer, han mostrado que son un verdadero grupo, un equipo. Así que, por nuestra parte, estamos 100% a disposición de colaborar predispuestos. Y se los he dicho ayer a los jugadores, como también ellos están colaborando a Pablo. Pero nosotros, no podemos estar saliendo a la prensa a decir en qué cosa estamos colaborando. Porque, en general, esto es un tema de Pablo con la directiva. Entonces, yo les pido, en ese sentido, a ustedes, a los medios de comunicación, que, por favor, respeten, digamos, son temas, netamente, digamos, que se manejan, digamos, internamente, ¿no? Así que, en ese sentido, quiero al país decirle que todos los dirigentes de la Federación de Perú, todos los jugadores, todo el comando técnico, apoya 100% a Pablo. Estamos con él en este momento difícil.